Y usted dijo que no era el KEM, ¿no es cierto? Al comienzo del programa cuando hablábamos de los mercados. El AgroKEM. El AgroKEM, no. Pero sí tenemos a la AgroBarbie, la conseguimos a la AgroBarbie, claro que sí. Explotó en todas las redes sociales, perdón, y en todos los medios de prensa de Córdoba. Pero esto en todos lados, bebíamos ayer. Buenos Aires. Buenos Aires también. Bien, voy. La tenemos a ella, es un placer charlar. No nos vamos a ir a tantos kilómetros porque ella es cordobesa. Nosotros estamos en la provincia de Córdoba y es Flor Arroyo, Florencia, la AgroBarbie. Hola, chicos. Mirala. Hola. Hola, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bien, súper contenta. Sí, me imagino, me imagino que estarás contenta por todo este boom que se ha desatado en torno Sí, la verdad es impresionante. O sea, nunca me lo esperé que se haga todo este, todo el mundo hablando de esto. Sí. Fue una, ellos me llamaron por una nota y yo creí que era una nota más porque estaban entrevistando a varios chicos agroinfluencers. Sí. Pero mi nota fue explosiva. Sí. Fue algo... ¿Cómo es ser? A ver, vamos a explicarle a la tía Tota que nos está viendo en casa. Sí. ¿Qué es ser un agroinfluencer? En primer lugar. Bueno, un agroinfluencer es un comunicador del campo, como los influencers que todos conocen, pero influencers del campo. Mostramos todas las actividades que se hacen en el campo. Cada uno en su... Somos un grupito y bueno, cada uno en lo que hace. Algunos en la agricultura, otros con la ganadería, otros... Está, por ejemplo, el veterinario rural que explica más o menos de la sanidad de los animales y demás. Flor, contanos dónde estás ubicada para que la gente que no vio y no tiene acceso a las redes sepa. Bueno, acá estamos en el campo, estamos con un lote de alfalfa de fondo, el tractor y la enrolladora con lo que se hacen los rollos que se ven allá atrás, por allá atrás. Sí, allá atrás de la rolloinfaldadora. Sí, sí. ¿Y ese es el trabajo que haces vos? Sí, nosotros nos dedicamos a la ganadería y a la agricultura, pero la agricultura más especialmente al cultivo de alfalfa. Hacemos alfalfa y enrollamos la alfalfa. Bueno, como ven los rollos, ahí está. Y lo que todo el mundo habla es de agrobarbi. Ustedes se dirán, ¿qué es agrobarbi? O por qué el agrobarbi, claro. O por qué, claro, sí. Bueno, yo desde chiquita estuve siempre en el campo, pero también tenía eso de que la mujer para mí no podía usar mi creencia, ¿no? Que por eso quiero romper un poco con los estereotipos, porque, bueno, muchas personas también lo deben pensar, de que la mujer no puede tener, la mujer de campo no puede tener las uñas pintadas, no puede vestirse bien, o sea, a la moda, no puede usar vestidos. Yo tenía esas creencias. Hasta que en el 2016 hice un curso de modelaje y dije, qué lindo también el mundo de la moda, ¿no? Digo, esto también me gusta a mí, pero ¿cómo hago para fusionar las dos cosas? Si a mí me gusta el campo, yo vengo del campo y también me gusta la moda. Y un día yo estaba acá en el campo y viene una persona y me dice, sos como la Barbie del campo, por la forma que me vestía, ¿por qué? Porque empecé a incorporar la moda en mi vida cotidiana también, ¿no? Porque siempre era bombacha, alpargata, boina y no me sacaban de ahí. Entonces digo, mire qué bueno, la Barbie del campo, ¿cómo hago para eso? Para que me represente. Y empecé a buscar nombres y digo, primero decía Barbie del campo, Agro Barbie, y dije Agro Barbie, qué bueno ese nombre. Y me titulé así en Instagram. Y de ahí, cuando yo me empiezo a hacer más viral, me dicen, ah, vos sos la Agro Barbie. Primero me empezó a chocar porque yo digo, yo soy Flora Arroyo, no soy la Agro Barbie. Y después digo, es el personaje que yo creé, así que me tengo que adaptar a eso. Pero no quiere decir que todas las mujeres tengan que ser Barbies, ni que la Barbie es la belleza, ¿no? Es como algo que nos inculcaron desde chicos de que la Barbie estaba relacionada con la belleza. Pero yo creo que todas las mujeres somos hermosas y más que todo la mujer del campo. ¿Qué más modelo hace ir que la mujer del campo? Una mujer trabajadora, sencilla, humilde. Claro que sí. Flore, vos manejás el tractor, ustedes hacen rollos en la época que te corresponde. Sí, la época empieza septiembre o octubre, pero como en la primavera empiezan a crecer todas las plantas, bueno, empieza a crecer el alfa, pero el fuerte fuerte del alfalfa es en el verano. Bien, bien. Por ejemplo, ahora a esta alfa, le faltan 20 días más o menos para cortar y ya empezar a hacer rollos. Y estamos en agosto. Sí, te estaba escuchando y te veo y sos muy jovencita. Vos has estudiado o te hiciste del campo, tenés familia que trabaja en el campo, son dueños del campo, propietarios, trabajan allí, no sé cómo fue tu formación. Mi familia es del campo, pero bueno, yo estuviera en un secundario acá en Temple, pero yo sabía que yo quería estudiar algo del campo. Entonces yo había visto un secundario agrotécnico, pero me quedaba lejos de mi casa. Pero yo estaba decidida que quería ir ahí. Bueno, hasta que entre peleas con mis papás, porque no me querían dejar ir, que estaba lejos y yo me tenía que internar en ese secundario. ¿A dónde era? Villa de Rosario, un colegio agrotécnico, Ibat San José se llama. Hice 7 años y salí técnica agropecuaria. Después con ese secundario salí con una muy buena base o para ingeniera agrónoma o para veterinaria y yo no veía las horas de terminar el secundario para venirme al campo. No seguí, pero me hubiera encantado seguir veterinario o ingeniera agrónoma. Claro, tener una de esas carreras. Hablábamos con Germán también, Flor, en el arranque del programa, también anticipando un poco. Vos tenés más de 95.000 seguidores, por un lado hablando de Instagram, que va a seguir creciendo. Ni hablar de TikTok. No todo es color de rosa, seguramente algunas críticas a los posteos has tenido. ¿Cómo sobrellevas eso? Porque eso pasa. De verdad que sí, me sorprendieron un montón porque en mis redes, bueno, yo tengo a las personas que me siguen, que me quieren, que me alientan. Siempre tengo comentarios positivos. Y a partir de que suben la nota, todos empezaron a comentarios negativos muy fuertes. Y primero me puse, de verdad, me puse triste porque digo, me están titulando algo que yo no soy porque me decían comentarios feos, de verdad. Y digo, qué feo que se esté dando a conocer todo esto y que me estén diciendo esas cosas tan feas que yo no soy. Claro. Hay muchos odiadores. Sí, pero eso, mirá, la persona que envidia es porque no te puede copiar. Y encima, cuando te copian mal, le da más bronca. Así que no hay que darle bolilla a esas cosas, a los opinadores. Sí, todos me están diciendo que, claro, que le preste atención a los comentarios positivos y a los negativos, bueno, que los deje del otro lado. Y empecé a hacer eso porque me sentí muy mal al principio. No, 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 es que es bravo, te bajonea, porque vos estás haciendo algo que te gusta, lo mostrás y bueno, estás teniendo éxito y está la gente que envidia, que no es feliz, es que es amargada porque es infeliz con la familia que le tocó, con el marido o la mujer que le tocó, con la infelicidad a flor de piel. Se levantan a la mañana con una cara de culo, ¿viste? Y entran a criticar a este, mirá lo que usa esta, mirá lo que usa. Entonces se genera esa mala energía y bueno, ¿qué hacen? Van a las redes, como ya no le alcanza, no le quedan amigas con las cuales charlar en su vida personal, van a las redes y atacan ahí. Entonces no hay que darle bolilla, que revienten con su odio y uno siga siendo feliz. Hablábamos recién de que te formaste en un cole agropecuario y todo esto, agrotécnico, perdón. ¿Y cómo fue el paso, que yo te quería preguntar el paso siguiente, al modelaje? Bien, fue en el secundario, yo en el 2016, el curso de modelaje, quedé en la agencia, hoy en día todavía sigo en la agencia de modelo y bueno, fue raro, ahí fue mi cambio en mi vida, en todo. Y ahí fue cuando empezó yo también con todas las redes, a mostrar, fue cuando empecé con el modelaje también. ¿A dónde hiciste el modelaje? Y bueno, trato de... en la academia nivel 1, que tiene un programa de televisión también en Canal 12. Bueno, ahí hice el curso y bueno, eso la verdad que me marcó un poco en mi vida, un antes y un después. Y aparte, Flor, comparto el 100, ¿no? Porque a veces de tener esa imagen las mujeres de, a ver, tenemos que estar desarregladas, desaliñadas, porque estamos en el campo, nadie nos ve, todos... A ver, es un trabajo donde la tierra, el polvo, están arriba de un tractor, la grasa y demás, pero también se puede mostrar este lado elegante en la mujer agropecuaria, hacer y mantener ese feminismo e imponer esos estilos y esas modas, porque hay cosas... Y aparte, la ropa del campo, carísima, es cosas hermosas, a mí me gusta muchísimo, así que bueno, a seguir por ese campo. Ella también seguió en el campo, desde muy chica. Sí, sí, sí. Ah, bueno, compartimos cosas en común, entonces, vos me entenderás más. Pero muchas mujeres, después de que salió la nota, también me escribieron diciendo que yo la representaba, que estaba muy orgullosa, de que me admiraban y que, bueno, que no le dé atención a los comentarios negativos, porque la verdad que lo que yo estoy haciendo en romper estereotipos, que la representan muchas mujeres también. Claro que sí. Me imagino las notas que habrás dado por estos días, Flor. Sí, la verdad es impresionante. ¿Qué haces? ¿Tenés novio? ¿Cómo es tu vida? ¿O no hablas de tu vida privada? No. Sí, sí hablo de mi vida privada. Tengo novio, pero no soy de salir, soy muy, el estilo, muy de campo, no salgo a bolillos, no me gusta la fiesta, soy medio aburrida. No, porque sí. No, porque sí, aburrida. Uno puede ser divertido también estando en casa. Porque la chica de mi edad, porque la chica de mi edad todas salen, mis amigas salen, todo el tiempo me invitan y yo, no, prefiero, de verdad prefiero estar en mi casa, me gusta mucho estar en mi casa. Con mi familia. Así que bueno. Mirá vos, qué bueno. Por más mujeres que ya hemos entrevistado también, que están arriba de un tractor, arriba de una maquinaria agrícola, haciendo trabajos que por lo general lo tenemos asociado a los varones, a los hombres. Y Flor, por suerte, compartíamos, tenemos una compañera de trabajo acá muy parecida a vos, ¿o no? Ah, sí, sí. Sí, sí, muy parecida. La compañera. Mira vos. Pero bueno. Ah, sí. ¿Quedó en silencio? No, no, sí, yo pensé que me iba a comentar y salgo por eso. No. Yo también quedé, digo, o hay delay o... Eso quería comentar, que gracias a las redes sociales cada vez estamos viendo a más mujeres trabajando en el campo, porque quizás antes, obviamente, que había mujeres en el campo, pero se veían más los hombres. Y gracias a las redes sociales, cada día las mujeres en el campo somos más. Y eso me pone muy contenta. Te está viendo en este momento tu doble acá. Nuestra compañera salió de la oficina y vino a verte aquí al canal. Quiero con la notera mi doble. Ya te voy a mandar foto, Flor. Te mando foto de tu doble acá en Brinkman. Te digo. Ahí se congeló, se congeló la imagen. Pero bueno, linda charla. Vamos a esperar que venga, que vuelva la nota con Florencia como para despedirla. Que nos mostró ahí su campo, su lugar de trabajo. Y bueno, a partir de esta nota, bien de campo, empieza a vender a las chicas que trabajan en el campo, acá en Brinkman. A full. Mirá la pincita agraria que tiene, el sombrerito. La camisita tiene ahí. Hermosa. Súper predispuesta, Flor. De Santiago Temple, por eso decíamos a un par de kilómetros. Pero a ver, por todos lados. Todos los programas de Buenos Aires la han tenido, de Córdoba también. Y ella, súper predispuesta para estar al interior. Dice, estamos, por favor, a un par de kilómetros. Y súper contenta de estar charlando con nosotros. Y miren, digamos, se notan las ganas. Y aparte, bueno, sigue creciendo su red social. Porque van a ver de todo. La pueden seguir en Instagram o en TikTok. Yo no tengo TikTok. Usted tiene, así que no he visto por ahí mucho los videos. Pero bueno, lo mismo que comparten en Instagram lo debe tener en TikTok, me imagino. Muy bien, muy bien. Genial, la Agro Barbie que pasaba. Y qué lindo día que hacen Santiago Temple. Acá está todo nublado. Santiago Temple despejado, hermoso, en vivo y en directo. ¿Eh? Claro. ¿Salió el suelo un poquitito ahora acá? Bueno, mejor, mejor. Entonces, vamos a tener un lindo mediodía. Bueno, no podemos restablecer el contacto. Pero bueno, ha sido un gusto charlar con ella. Le agradecemos porque ya se nos está terminando el tiempo. Así que le agradecemos mucho. Y bueno, todo el éxito. Y no le dé bola a los malos comentarios. ¡Muida! Odiadores y envidiosos, rencorosos. Hay en todos lados. ¡Fush, fush, fush! Esa gente. Claro, ya no pueden copiar la Agro Barbie. Ya la tenemos. Ya la tenemos. Y es cordobesa. Listo, hacete otra cosa. Rosarinas, porteñas.